Desde el Grupo Podemos, que hemos presentado varias enmiendas con el objetivo de mejorar el proyecto de ley, incorporamos algo que no está, digamos, argumentado en lo que decía el señor Saplana, que se han estudiado mucho los documentos, pero tenemos, digamos, normalizamos una situación anormal de las asociaciones que están recibiendo ayudas, ayudas que muchas veces han sido insuficientes, los han puesto al borde de la quiebra, han limitado las prestaciones y han puesto a los sectores vulnerables, los pacientes y enfermos, en situaciones de que no estaban recibiendo las prestaciones sanitarias. Si hablamos de, por ejemplo, la asociación de Parkinson, que recibía, pues, 50 mil euros, la atención bucodental, 50 mil euros, la fundación ha tenido daño cerebral, es decir, muchas asociaciones, muchas personas, pacientes y familiares que se han visto beneficiados de esos. Y año a año estaban ahorcados y las asociaciones que daban estos servicios no tenían la dotación material ni los recursos adecuados para prestarlas en condiciones adecuadas y necesarias. Yo creo que esto, este decreto ley, mejora la situación. No será lo perfecto, pero comparando con lo que había, hay una clara mejoría. Y así lo determina el Tribunal de Justicia Europeo, que en el caso de Italia, con la ambulancia esta, plantea que no nada más está el caso de prestar servicios por métodos directos o por métodos indirectos, es decir, con recursos propios de la administración sanitaria, la concedencia en este caso, o por mecanismos del mercado, libre concurrencia con empresas con ánimo de lucro, sino los sectores que se fundamentan en la actividad solidaria para atender a colectivos vulnerables, es decir, las asociaciones sin ánimo de lucro. En este sentido, pienso que ha sido necesario este proyecto de ley y que se ha presentado con distintas variaciones en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, consideramos que esto es necesario, es oportuno y es adecuado. En el sentido de esto, nosotros concretamente sí que presentamos numerosas enmiendas que fueron debatidas, fueron consensuadas, fueron cambiadas, justamente para velar por la calidad del servicio. Es decir, normalmente son asociaciones que están prestando los servicios, pero que están ahogadas. Por ejemplo, AFEMA, Asociación de Enfermos Mentales de Alicante, que nosotros esto se ha presentado, esta situación de ahogo financiero con esta administración y con la del PP, en donde se ponen y se brindan servicios que son insuficientes con recursos escasos y hacen que las asociaciones de pacientes y familiares tengan que brindar unos servicios que muchas veces tendrían que ser brindados por la administración sanitaria, con recursos propios. En este sentido, creemos que, si no perfecta, es una clara mejoría de la situación actual y en ese sentido, nosotros desde Podemos hemos elaborado las enmiendas y apoyamos y vamos a votar a favor del proyecto de ley y en contra de las enmiendas que plantea el Partido Popular. Gracias.